¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? Quizás algunas cosas han quedado por desarrollar, pero no faltará oportunidad para ello. En cuanto a la posibilidad de esplayarse y de ser repreguntada, ¿está conforme respecto de cómo es este mecanismo implementado por la legislatura? En realidad entiendo que debe ser por una cuestión de tiempos que se ha implementado, no tengo problema en responder. Hay un tema con Magdalena Odarda que me hubiera gustado responder, pero entiendo que por una cuestión de tiempos quizás se ha acotado así. Lo que Eva Perón tampoco estuvo presente como para ver si también a ellos se les presentaban algunas inquietudes. Pero bueno, la verdad que me encontré con todo esto cuando vine y fue la modalidad que se implementó. Gracias. 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 Gracias.